Música Es que nos has dicho, nos vamos allí Música Gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos ya, señor Oye, esa, ropa, esa, ropa Gracias 7 uña Gracias Buenos días al revisor de este Un saludo ya Gracias, mi niño Gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acudir a esta convocatoria donde queremos explicar un poco cuáles, en este último día de campaña, cuáles son las políticas, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, tanto a nivel local como a nivel provincial, como a nivel autonómico, como a nivel nacional. Gracias por acudir, gracias, presidente Feijó, por visitar una vez más Alicante por tu respaldo en esta campaña que ya llega prácticamente a su fin. Y gracias también, querido Toni, presidente provincial y alcalde de Benidorm, un ejemplo para todos de lo que es ser punteros número uno en promoción turística y en turismo internacional. Agradecer en primer lugar, como balance de estos cuatro años donde la pandemia, las crisis, la inflación, etcétera, etcétera, ha ido castigando a todos los sectores, pero al vuestro en particular. Agradecer la capacidad de resistencia. Espero que hayamos estado a la altura de las expectativas de lo que se esperaba de una administración como la administración local. El diálogo ha sido permanente. Creo que siempre habéis encontrado interlocución en el ayuntamiento, siempre habéis encontrado personas a las que les importaba de verdad lo que era el sector, en este caso de la hostelería, la restauración, y porque en definitiva es muy importante para nuestro Producto Interior Bruto. Alicante depende en un porcentaje muy, muy alto del Producto Interior Bruto de lo que estáis generando, la riqueza que generáis. En consecuencia, nuestra obligación no era ni más ni menos que seguir apoyando, que las persianas siguieran levantándose, que la recuperación fuera real y que por tanto ni se perdiera riqueza ni se perdiera empleo. Las líneas generales, me he hecho una notita, no quiero olvidarme nada porque quiero ser francamente breve. Las políticas van a ser continuidad en la promoción turística. Todas las ferias, todas las citas, la gastronomía alicantina estará presente. Es una de las líneas fundamentales. La gastronomía no solo resume lo que es nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, no solo recoge todas nuestras tradiciones, sino que es seña de identidad de la ciudad alicante y por tanto cartel, cartel cultural. La gastronomía alicantina como seña de identidad. Los grandes eventos, los grandes eventos como ha sido la última, la gala de los soles Repsol. Vamos a seguir atrayendo grandes eventos gastronómicos que pongan el foco sobre nuestro chef, sobre nuestra restauración, sobre nuestra hostelería, como referente a nivel nacional e internacional. Continuaremos con esa política de promoción a nivel estructural. No solo las bonificaciones fiscales que ya se aplican, sino nuevas reducciones para la generación de empleo. Empleo para el cual invertimos la formación a demanda que ponemos a vuestra disposición. Hay una fuerte demanda en determinados puestos que requieren de una formación especializada. El CDT da esa formación, pero el Ayuntamiento de Alicante también nos proporciona soportar los costes de la formación medida tal y como la necesitáis. Nos decís cómo queréis que se forme la gente, supervisáis la formación y nosotros lo que hacemos es cubrir los costes de esa formación. Cuántas personas necesitáis, con qué cualificación y nosotros las formamos y vosotros los colocáis. Y eso lleva aparejados bonificaciones fiscales. Vamos a seguir con la promoción, la promoción de nuestra restauración y nuestra hostelería, con los bonos gastronómicos. Sabéis que en este momento están ahora mismo en el mercado los bonos comercio, que son un exitazo. Vamos a hacerlo también segmentado, como estamos haciendo ahora mismo con el bono comercio, porque queremos que haya una parte específica para los jóvenes. Esos jóvenes que no se han acercado todavía a la cultura de la gastronomía. Siguen tirando de fast food. Y nosotros queremos que sepan y aprecien y aprendan y se fidelicen. Por tanto, dentro de los bonos gastronómicos habrá un apartado, como hemos hecho con los del comercio, específico para que los jóvenes conozcan nuestros restaurantes y se fidelicen. Eso está dando un resultado bárbaro, bárbaro en comercio y lo ha dado anteriormente a nivel de gastronomía. A ver que no me dejen ninguna cosita más. Me han dicho que es que además fuera rápido. El tema de la digitalización. Desde el ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo enorme. No solo por atraer empresas digitales, no solo por atraer empresas tecnológicas. Alicante ha pasado a ser la décima ciudad de España. Y eso no es una tontería. Hace dos semanas oficialmente habíamos pasado a Bilbao. Al menos en el número de habitantes. En otras cosas tenemos que superar también a otras ciudades. Pero la décima significa que Alicante es top ten. Eso te sitúa no solo en los rankings, sino cualquier convocatoria que se hace cuando se llama a las diez principales ciudades de España, Alicante ya está dentro de esas diez principales ciudades. A eso se ha contribuido desde muchos puntos de vista, porque sabéis que el turismo viene por nuestro sol, por nuestras playas. Hoy hemos desechado el tiempo gallego. Lo siento. Hemos vuelto un poco al tiempo alicantino. Por la tarde ya será otra película. Pero vienen por nuestra gastronomía y el prestigio que ha adquirido la gastronomía alicantina. Ese es que en Alicante se come muy bien. Queremos que se consolide como marca. Y no solo la marca Alicante ciudad del arroz, que el arroz es un producto puntero, sino de forma más extensa como Alicante capital de la gastronomía. Eso no es necesario que nos cuelgue en el cartel de Alicante capital de la gastronomía 2020 y lo que sea. Queremos que sea permanente. Que la ciudad de Alicante sea la cuna como es de la dieta mediterránea. De este puerto salieron los primeros productos llegados desde América, porque era el único puerto del Mediterráneo autorizado para hacerlo. El tomate, la patata, el maíz. Salieron del puerto de Alicante y se distribuyeron por toda la cuenca mediterránea. Alicante es la cuna de la dieta mediterránea. Y esa marca, esa historia también la tenemos que incorporar. En definitiva, la transformación de toda la ciudad, transformación urbana, se aprecia desde aquí, porque se aprecian dos cosas claramente. Obras terminadas y obras en ejecución, porque no vamos a parar. Alicante necesita dar un salto de modernidad y eso es lo que estamos ejecutando. Al final, una ciudad moderna, una ciudad actualizada, una ciudad que sea amable y agradable para los que vivimos aquí, para los que nos visitan, es una ciudad que abre sus brazos y eso es en beneficio de todos. Vuestra responsabilidad, seguir manteniendo el nivelazo al que habéis puesto nuestra gastronomía, la nuestra, seguir respaldando con la promoción y con el apoyo atendiendo vuestras necesidades. Así sea. Muchísimas gracias a todos y con vosotros el presidente Facebook. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Yo quiero agradecer de una forma muy especial a todos los profesionales de la hostelería de Alicante, su presencia y que nos den la posibilidad de, muy brevemente, pero también con sinceridad, concretar cuál es nuestro proyecto en este ámbito y, en general, en el ámbito de la economía, porque es verdad que si la economía no funciona, una parte muy importante de la economía, que es la hostelería y la restauración, tampoco funciona. Es un honor estar aquí en el último día de campaña electoral. Es un honor hacerlo en Alicante y es un honor hacerlo con dos, creo que muy buenos alcaldes. Con el alcalde de Alicante, con Luis Marcala y con el alcalde Benidorm, con Toni Pérez y estoy convencido, además, que van a ser alcaldes muy útiles para los ciudadanos, que es de lo que se trata. El tiempo que estemos en política tenemos que ser útiles a la gente. Hemos de buscar que nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades o la nación, en el tiempo que estés gestionando, la gente intente trabajar y, por supuesto, asegurar el bienestar, asegurar las pensiones, una buena educación, una sanidad eficiente y, cuando te vas, pues que las cosas estén mejor que cuando llegaste. Este es el balance fundamental de un político responsable y es el balance fundamental de cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de actividad profesional. Hubo un tiempo en el que, ahora no me lo sé, no tuve tiempo de preguntárselo a Toni, que Benidorm tenía más cama que Portugal. No sé ahora cómo está esa relación. Y sigue, dice Toni. Bueno, ya sabéis que Toni y Benidorm es lo mejor del mundo, con permiso de Alicante. Y yo quiero decirles que, sorprendentemente, he visto una de las polémicas, y mira que llevamos polémicas en los últimos años, por parte de algún ministro del gobierno, pues despreciando el turismo, despreciando los puestos de trabajo que se crean y considerando que esto es una actividad de segundo grado. Yo creo que es un gravísimo error. Hay unos 7.000 millones de personas en el mundo. Solamente viajan alrededor de 1.800 millones de personas. Por lo tanto, hay 5.000 millones de personas que les gustaría viajar. Y el turismo, la hostelería, la restauración es una industria. Es una industria que intensiva en mano de obra. Es una industria que no contamina. Es una industria que da mucho valor añadido. Y que a través de esta industria funciona el sector primario. Funciona la agricultura, la ganadería, la pesca. Funciona el medio ambiente porque nadie va a un sitio que no le guste. Funciona la tolerancia porque nadie va a una ciudad hostil. Y funciona también la marca de un país porque al final las personas que viajan tienen el recuerdo de ese país en función de cómo le han tratado en ese restaurante, en ese bar, en esa cafetería, en ese hotel. Y por consiguiente, me parece que el turismo debe ser una marca España y que en ningún caso podemos despreciar los millones de puestos de trabajo que creáis. Y los millones de personas que nos visitan, Estados Unidos, Francia y España, siempre están en el podio del turismo y a mí me gustaría que España estuviese siempre en uno de esos tres cajones de los mejores lugares del mundo. Y no es fácil. No es fácil porque los demás también aprenden. No es fácil porque hay muchos lugares hermosos en el mundo. No es fácil porque la aviación está desplegada y ya se puede ir a cualquier lugar del mundo. Y no es fácil porque es difícil llegar pero tan difícil o más mantenerse en un podio de los tres países, las tres potencias turísticas mundiales. Yo quisiera simplemente hacer una visión de lo que nosotros pensamos de la situación económica del país. También concretar algunas de las cuestiones que están incluidas en nuestro programa electoral y cerrar con lo mismo que he hecho inicialmente, diciéndoles que les necesita España, que les necesita el empleo y que les necesita la actividad económica de nuestro país. Si el turismo falla, vamos a tener muchas menos divisas. Si el turismo falla, se cae el empleo. Y si el turismo falla, el país entra en decadencia. Por tanto, no solamente discrepamos de esta forma de entender la actividad turística que tiene el gobierno, sino que tenemos exactamente la contraria. Exactamente la contraria. Un país tiene que especializarse en una serie de nichos económicos. Y el turismo, reitero, es un elemento tractor de la calidad completa del país. Y las personas que tienen una semana, 10 días, 15 días de vacaciones, tienen una enorme oferta. Y el venir y decidir que vienes a este lugar concreto es porque este lugar funciona en su totalidad. Porque hay seguridad, porque la sanidad, sobre todo en el ámbito de la urgencia, que es lo que le interesa al turista, tiene una calidad. Porque el clima, que eso sí que no se puede comprar y ustedes lo tienen, el clima es agradable. Y porque la gente en general, y desde luego la restauración, es clave. ¿Cuál es la institución económica de nuestro país? Bueno, el gobierno dice que España va bien. Yo digo que no, lamentablemente no. Ya me gustaría. El gobierno es muy triunfalista, pero los datos son muy tozudos. Una cosa es el triunfalismo y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que nuestro país todavía no ha recuperado la riqueza que tenía en el año 2019. Y que somos el único país de la Unión Europea que no lo ha hecho. La realidad es que nuestro Producto Intero Bruto del año 2023 es inferior al que teníamos en el 2019. Por tanto, siendo los últimos de la clase, no cabe el triunfalismo. La realidad es que somos líderes en desempleo. Y es que de cuatro europeos que están en desempleo, uno es España. Somos el segundo país con más paro femenino y el segundo país con más paro juvenil. Y tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Estamos en el entorno del 13% y la Unión Europea está en el entorno del 6%, por debajo del 7%. Por tanto, si nuestra economía no ha crecido y nuestro paro se mantiene al doble de la Unión Europea, pues es evidente que las cosas no van bien. Pero es que además la macroeconomía acredita que seguimos con un déficit público, la diferencia entre el ingreso público y el gasto público, de casi un 5%, exactamente un 4,8%. Portugal ha cerrado con un 0,4%. España tiene 10 veces más déficit que Portugal, estando al lado, perteneciendo a la península ibérica y dentro de un paquete, digamos, del sur de Europa. Y ¿cuál es el problema? Pues seguimos con problemas. ¿Por qué? Pues porque tenemos una deuda la más alta de nuestra historia. Y las deudas, como ustedes saben, siempre se pagan. Se pueden aplazar, pagarás más intereses. Pero siempre se acaban pagando. Y cuando tenemos una deuda de 1,5 billones de euros, 1,5 billones de euros, pues significa que para el año 2024 los intereses de esa deuda nos van a costar más de 40.000 millones de euros. Por tanto, sin haber empezado a hacer el presupuesto del año 2024, ya tenemos que destinar 42.000 millones de euros a intereses. Imagínense, solo a la mitad, 20.000 millones en inversiones. El empleo que generaría, la proximidad que tendría el corredor del Mediterráneo o el AVE que una las ciudades de la Comunidad Valenciana. Pues bien, ¿esto qué significa? Pues significa que España emite 8 millones de euros de deuda cada hora. 200 millones de euros de deuda cada día. Y en los últimos cinco años esto ha sido la política económica del gobierno. Ya sé que hay algunos ministros que creen que la deuda no es de nadie, que la deuda pública no es de nadie. El problema es que cuando ellos se van, nosotros nos quedamos y la deuda la pagamos. Por lo tanto, cuando los políticos hacen un balance, como acaba de hacer el alcalde de Alicante, de sus cuatro años de mandato, es bueno preguntarle, oye, alcalde, ¿todas esas infraestructuras que ha referido, las has pagado o se las has dejado a deber el siguiente? Creo que es una pregunta correcta. El alcalde de Alicante tiene remarente en sus cuentas. Es decir, todas las infraestructuras que ha hecho, las ha pagado y además deja el ayuntamiento saneado. Es un buen balance para un político. Y por si fuese poco, pues, ¿qué hemos hecho estos años? Pues hemos subido los impuestos. Y es que hemos subido 40 impuestos. Y prueba de que hemos subido los impuestos es que la recaudación ha subido en 42.000 millones de euros. Es decir, hemos pagado 42.000 millones más de impuestos en el año 2022 que en el año 2021. Entre otras razones, por la inflación. Y es que todo cuesta más para comprar lo mismo. Pero si no bajas los impuestos y sube el precio, automáticamente, ese porcentaje fijo de impuestos sobre un precio superior supone mayor recaudación. Y si incrementas las cotizaciones a la seguridad social, pues, por el mismo empleo que tienes, pagas más. Y cada trabajador paga más. Y la empresa paga más. Hay más cotizaciones a la seguridad social. Y, por tanto, la suma de más impuestos y más cotizaciones, 42.000 millones. Por tanto, esto, insisto que no tienes muchas veces tiempo de explicarlo y que a lo mejor hay algunos que no le dan mucho valor. Yo os puedo asegurar que el panorama está bien complicado. Porque un país endeudado, un país con enorme déficit, un país con un incremento enorme de impuestos, un país con el doble de paro de la Unión Europea y un país cuya economía todavía no ha conseguido volver al Producto Interior Bruto del año 2019, es un país que está a la cola de la recuperación económica de la Unión Europea. A la cola. De los 27, a veces empatamos con algún país del este europeo. Pero estamos en el puesto 26, 25, depende del indicador que tomes. Bueno, pues en este panorama es evidente que tenemos mucho trabajo por delante. Y he visitado durante este año largo que llevo de presidente del partido y los 14 años que estuve de presidente de la comunidad gallega, lógicamente, pues, muchos lugares. Y una de las cosas que siempre pregunto es esa economía familiar que la macropolítica se olvida, pero es la economía familiar de la compra, la economía de los mercados, la economía de las tiendas, de lo comestible, de la alimentación. Un 25% ha subido los alimentos en los últimos dos años. Ustedes lo saben muy bien porque los compran todos los días. Un 25%. Y es que un litro de aceite de oliva ha subido más de un 60%. Y ha subido el azúcar, y ha subido la leche, y ha subido, por supuesto, el pescado, y ha subido la carne. En definitiva, hemos planteado hace un año la necesidad de rebajar el IVA de los alimentos temporalmente mientras la inflación no se contenga. Y el gobierno a rastras y tarde ha tomado esa decisión pero ha excluido la carne, el pescado y la conserva. Y nosotros volvemos a reiterar aquí que hay que rebajar el IVA de la carne, del pescado y la conserva. ¿O es que acaso esos tres elementos no son básicos en la cesta de la corte? Tenemos otro problema y es el problema de las hipotecas. Y la gente que tiene una hipoteca, el incremento medio de la hipoteca son 300 euros al mes. 300 euros al mes. ¿Qué familia puede hacer frente a 300 euros al mes? Familias que cobran 1.200, 1.300 euros. 300 euros al mes además de lo que ya pagaban la hipoteca. Hemos planteado sentarse con las entidades financieras y hacer un un bono un fondo entre las entidades financieras y el gobierno para atender a las familias vulnerables y para atender a la gente que tiene dificultades para poder hacer frente a esos 300 euros más al mes. El gobierno tampoco lo ha aceptado. Y viendo la escala del poder adquisitivo de las familias de los países de la OCDE que son más de 30 pues hemos visto que España es el país que más poder adquisitivo ha perdido los salarios y hemos planteado bajar el impuesto a la renta a las rentas de menos de 40.000 euros. No tiene sentido cuando la inflación está en máximos cuando las hipotecas se están subiendo no bajar el impuesto a la renta a las rentas medias y bajas. En las comunidades donde gobierna el Partido Popular en toda España yo lo hice en Galicia antes de presentar mi renuncia al cargo bajamos la tarifa autonómica del impuesto a la renta. En el resto de comunidades no se ha hecho. Bien, pues y acabamos con la electricidad. La electricidad ha subido un 50% desde el año 2021. 20 puntos más que la media de la Unión Europea. Por tanto, cuando hablan de la excepción ibérica el resultado es que pagamos un 20% más que la media de la Unión Europea en electricidad. Pues bien, se han hecho las cuentas del sistema eléctrico y resulta que hay un superávit de 6.000 millones de euros del año pasado. Y proponemos que esos 6.000 millones de euros se destinen no a gastar sino que ese superávit del sistema eléctrico que viene como consecuencia del incremento de la tarifa se destine a rebajar la deuda del sistema eléctrico que son 10.000 millones pagar 6.000 se queda la deuda en 4.000 y automáticamente se rebaja la factura de la electricidad a los pequeños consumidores y a las empresas electrointensivas como por ejemplo la cerámica de Castellón. Vamos a ver, insisto, eso sí que debería ser una medida que adoptase el gobierno estos martes de elecciones porque eso hace que las empresas sean más competitivas y hace que ustedes que han visto incrementada la factura de la luz puedan empezar a ver cómo se rebaja la factura de la luz. ¿Y los autónomos? Pues hemos de ayudar a los autónomos sin ninguna duda y hemos de volver otra vez a la tarifa cero. A la tarifa cero para los autónomos que no lleguen al salario mínimo y nos comprometemos en el programa electoral a que las comunidades autónomas donde el gobierno y el PP se financie con 80 euros al mes la tarifa de los autónomos que no lleguen al salario mínimo. ¿Y los jóvenes que pueden trabajar y estudiar? Pues a un joven de menos de 25 años también le tenemos que ayudar a que sea autónomo y le rebajamos en 50 euros al mes que pagan las comunidades autónomas también a los jóvenes para que finalicen sus estudios trabajando. En definitiva lo decimos claramente somos el partido de la actividad económica somos el partido de los emprendedores estamos orgullosos de que se nos critique por eso porque un país donde no hay actividad económica es un país donde no hay una buena sanidad ni una buena educación un país sin emprendedores es un país que vive del sector público y el sector público no nos olvidamos no lo financian los políticos los políticos también viven del sector público el sector público lo financia la actividad de cada uno de los ciudadanos cuando pagamos el 21% en cualquier adquisición el IVA o cuando nos descuenta la línea de nuestra nómina impuesto de la renta a las personas físicas eso es el dinero privado que se convierte en público una vez que entra en el Ministerio de Afrique bueno esto es lo que quisiera trasladarles tenemos que hacer frente a una deuda desorbitada tenemos que hacer frente a un agujero en las pensiones enorme tenemos que hacer frente a un paro que no casa con la demanda de trabajo y hay gente en el paro y hay trabajos que no se ocupan y tenemos que hacer claramente un objetivo el crecimiento económico de nuestro país sin crecimiento económico España en los próximos años tendrá enormes dificultades la Unión Europea ya ha advertido tienen ustedes que bajar el gasto en más de 9.000 millones de euros cada año y tienen que hacerlo ya en el año 24 por lo tanto cuando escuchamos este tipo de ofertas electorales de si a los mayores le invito al cine los martes y si a los jóvenes le invito a viajar en el Interrail la pregunta es ¿serán los jóvenes que no tienen dinero? no todos ¿serán los mayores que tienen dificultades y tienen una pensión baja? no todos porque de lo que se trata es de que voten todos y después una vez que voten vamos a rebajar 9.000 millones de euros el gasto del país en fin no compartimos este tipo de frivolidad política porque es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos concluyo ya conozco a Liz Barcala y a Tony desde hace tiempo y les puedo asegurar que cuando uno no vive aquí cuando uno ahora en Madrid o antes en el norte pues se da cuenta y se fija de los ayuntamientos que van bien ayuntamientos que están saneados ayuntamientos que hacen infraestructuras ayuntamientos que tienen un objetivo y el pequeño discurso que ha hecho Luis está claro este señor ha hablado de actividad económica es que claro es que un alcalde que no le importe la actividad económica de su municipio no es un alcalde es un señor que lo que le interesa es estar en la alcaldía pero Alicante va bien si tiene actividad económica si no irá mal Alicante va bien si sigue siendo una cuna de gastronomía y tiene una marca evidente la verdad es que el objetivo de cualquier persona es comer tres veces al día hay tres posibilidades de consumir y les puedo asegurar ahora que ya no sé muy bien dónde duermo dónde estoy los hoteles los recuerdo en función de cómo están las instalaciones de la limpieza de la habitación y de cómo me dan de desayunar y me voy con la idea de la ciudad en función de cómo me han atendido ustedes porque no tienes tiempo de verla ni tienes tiempo de saborearla y lo que se lleva una persona de una ciudad es la hostelería si en la hostelería te han atendido bien si has estado a gusto si has pagado un precio razonable si la calidad del producto es contrastada si la persona que habla contigo y te atiende es agradable oye qué bien se está en realidad pues yo tengo que decirles que sigan ustedes cultivando esa marca de hospitalidad y de calidad nunca se van a arrepentir porque si hay calidad al final la gente lo que pretende siempre es volver a un sitio donde se sentía bien y un sitio donde le han tratado bien el clima ya lo tienen puesto y por tanto no tienen ustedes que preocuparse de eso es bueno que yo un poco más y es bueno que venga agua a la comunidad valenciana pero de eso ya hablaremos en otro momento muchísimas gracias por su atención aplausos aplausos a la comunidad valenciana